En un viejo país ineficiente, algo así como España Entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar En un pueblo junto al mar Habitar una casa en boca acienda Y memoria ninguna, y memoria ninguna No leer, no escribir, no sufrir, no pagar cuentas Y vivir como un noble arruinado Entre las ruinas de mi inteligencia No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas Y vivir como un noble arruinado Entre las ruinas de mi inteligencia Y vivir como un noble arruinado Entre las ruinas de mi inteligencia Y vivir como un noble arruinado De Vida Beata Jaime Gil de Viedma Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video